Buena gente, que tal estas? Bienvenidos a un nuevo video, aquí estamos una vez más en Radio Fury con el coche Raben Clase S, les dije que iba a hacer un video sobre este coche, tuneado y todo así que aquí está la carrera, son 8 personas y son una vuelta, así que vamos para allá uy que bonito el nitro, voy a tratar de concentrarme lo mejor posible, a ver si la puedo ganar y la verdad que el coche se escucha bien uy cuidado, cuidado, buenísima son 8 personas men, con el Raben a ver, le cogí una ventaja buenísima uy, pensé que me iba a chico buenísima, que ventajota men, que ventajota le cogí se nota que están empezando buenísima puse el coche así para que derrapara porque si no me hubiesen matado buena bueno gente, primera carrera y de primero, de 8 gente primera carrera y de primero bueno, habían 6 dice que habían 6 pero eran 8 pero bueno primera carrera de primero empezamos muy bien así que vamos por la otra carrera bueno gente que estamos en otra carrera de campos verdes hay 5 gente no, 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 perdón, 7 gente 5, 7 vamos a ver vamos allá espero ganarla también como la otra no sé por qué pero me fui hoy un poco cuidado amigo, cuidado la origa este va va un poco loco uy, yo pensé que no era pensé que no era ninguna roca men no importa, la voy a adelantar yo adelanto esta cosa men así que esté tranquilo esta curva men es demasiado y no hubiese ese frenar porque si no, los de atrás me van a chocar y va a ser para nada a ver, muy buena tenemos ahí el primero adelante así que vamos allá buena 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 casi casi me chocaba men cuidado men amigo que el karma el karma es posible uy, eso es alto uy, eso es alto uy, eso es alto uy, casi 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 me pasaba de primero también gente dos carreras de primero oye, no está nada mal bueno gente aquí estamos en la tercera carrera en el circuito somos igual siete personas ahí lo pueden ver este coche es Rabenman azulito ahí un azul cielo que bonito vamos allá concentremos hay que ganarla igual hay que ganarla uy, veo este Raben que me quiere me quiere chocar loco me quiere chocar uy, va un poquito descontrolado eso sí lo puedo ver que iba muy rápido men se tenía que chocar picado iba demasiado rápido la típica curva bueno bueno la típica es que la gente la gente se choca en aquella curva me equivoco tampoco es tan difícil buena bueno son tres vueltas así que ya vamos por la tercera buena uy el segundo viene ahí a toda toda costa así que hay que darle hay que darle hay que darle que el segundo viene a toda costa men no me gustaría eso no me gustaría prenderla ya gané, ¿no? ya gané, ¿no? ya gané, ¿no? el Raben me está dando mucha buena suerte de primero toda la carrera que he jugado bueno, gente vamos por la última carrera y ahí nos vemos bueno, gente aquí estamos en la otra carrera en el Desert Canyon desierto canyones del desierto, gente como pueden ver son siete personas últimamente siete personas nada más así que vamos a ver si también la podemos ganar creo que sí vamos allá a ver el primero no sé por qué pero se adelantó demasiado no sé qué pasó ahí ah, es que he malagueado, ¿no? con razón, men con razón no lo hubiese visto pensé que el que llevaba delante en el primero pero no, este es el segundo igual se chocó si, 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 si me embalaguea ahí mira eso what the fuck pero demasiado lagueado creo que hasta se chocó se acaba de chocar uy, si, 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 si uy, este salto ahí, men un poquito un poquito raro, ¿no? no, no coge el nitro, men no, creo que esta va voy a quedar de segundo pero igual está muy bien ¿qué le pasa a la rabia en la arena, men? como que no, 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 no no tiene ese ese potencial bueno, el segundo no, nada mal muy bien, men últimamente las carreras con el rap me están yendo muy bien pero no importa gente, hasta aquí lo vamos a dejar espero que les haya gustado el video si es así no olvides dejar tu like comentar y suscríbete y nos vemos en el próximo video un saludo y adiós